Y vamos con el signo de Leo, signo que es como el rey del zodiaco, es el rey del zodiaco. Bueno, aquí parece que toma mucha intensidad todo lo relacionado con los sentimientos. Aquí tienes cartas muy sentimentales y muy de amor, por decirlo de alguna manera. Tienes como recuerdos, te vienen como situaciones de viajes o incluso pudiera haber a mitad del mes que muchos de los Leo que no hayan tenido esa trayectoria o no hayan movido. Dando por entendido que hay mucha gente que está trabajando y no puede tener vacaciones y otras personas sí las pueden tener. Pues que como muchos de vosotros de los Leo haréis algún viaje fuera de vuestra zona, fuera de vuestro entorno. Esto también significa movimiento hacia el trabajo, o sea que las personas que no salgan de viaje o que no tengan previsto hacer esos viajes pudiera ser que vinieran buenas noticias de trabajos o de empresas fuera de la ciudad. Quiero decir que habrá mucha gente que por estas circunstancias de este año tenga que salir a trabajar fuera de sus ciudades o incluso de muchos Leo fuera de sus países. Esto no es absolutamente nada raro ni nada negativo, todo lo contrario, porque donde hay el pan, donde hay el trabajo, donde hay las circunstancias, es donde tenemos que ir para empezar a avanzar y hacer cosas positivas. El trabajo me sale en cualquiera de los casos, tanto si lo tienes en su institución, como si te tienes que ir, como si pudiera ser que cambiaras de sitio para el trabajo. Todo esto nos hace pensar que la relación laboral va a ser buena, o sea que Leo, estás de en hora buena. También bien es verdad que aquí se acaba esa parte de debilidad tuya que has tenido, llevas pues un tiempo, podríamos decir dos, tres meses, un poquito como de capa caída con relación a tus preocupaciones. Pues ahora es como que empiezas un despertar y desde luego ese despertar te trae mucho carácter, mucha fuerza, porque tenemos que ver que la fuerza física está relacionada también un poco con nuestras ganas de hacer cosas. Entonces, como has estado mal, ahora se nota que esa fuerza física retoma en un aspecto importante. Esa energía que vas a tener va a dar pie a hacer proyectos también. Bueno, cuidadito, cuidadito con temas relacionados con caídas. Claro, lo mismo que viene una energía buena, pues te tienes que tener cuidado con el coche, tienes que tener cuidado, no porque te vaya a pasar nada, pero puede haber agravios, pequeños golpes, torceduras de tobillo, situaciones que pueden ser incómodas, aunque luego no sean para nada. Entonces, yo te lo digo para que lo evites, o sea, no para que te obsesiones, sino para que lo evites. Es verdad que pudiera también haber, bueno, lo más importante, que cualquier situación de malestar que tú sientas física, tienes que ir al médico, como todos los signos, pero en especial te lo está marcando. No porque tengas nada grave, volvemos a lo mismo, sino porque si tienes un bronceario te vas al médico, o ya vas al médico, como tengas las consultas. Si tienes una caída, vas al médico, o sea, no te automediques, Leo, no te automediques porque sí que es verdad que eres muy propenso a la automedicación por decir, venga, no voy y tal, y en esta situación pues tienes que empezar a vibrar en esa armonía de cuidar de tu cuerpo. Como te he dicho al principio, la parte del amor viene muy relacionada para ti en este mes y hablo del amor en general. El amor en general habla de padres, de hermanos, de vecinos, de amigos, de gente del trabajo y de amor, por supuesto. Aquí nos hablas de que como de que este año has tenido, este año desde principios de enero, como que has sentido la necesidad de reestructurar tu relación y te has tomado muy en serio todo lo que es sentimientos y todo lo que es amor. Quizá no estés muy enamorado de la persona que tienes a tu lado, pero te da unas cualidades y unas connotaciones que vas a llevar hasta el final. Esto significaría que aunque a veces te has sentido sola o solo, pues que ahora es como que estás viendo la parte positiva. Vamos a ver, esto no significa que te tengas que quedar con esta persona, sino que vas a valorar, vas a poner en equilibrio. ¿Qué pesa más? ¿La atracción física, el deseo o la situación que mantengo de estabilidad, de cariño, de amistad y de armonía? Pues bueno, se pueden combinar muy bien las dos cosas, que haya sexo, aunque ahora aquí está un poquito, sobre todo este mes, pues vacío, pero con muchísimo contenido de amor. Tendréis comunicaciones de trabajo, sentimentales, de familia, donde las comunicaciones se van a nadar con muchísima fluidez y desde luego con muchas buenas noticias. Esto significa que cualquier comunicación que tengas va a ser aprovechada para llevar a buen término una parte de tu vida que también me sale económica y también sexual. Al principio, fíjate, te he dicho aquí que la sexualidad no era tan importante porque me ibas a tomar como un poquito a baja tarde y sin embargo, ahora sí que te puedo decir que tendrás aventuras si quieres tenerlas. Si no tienes pareja ocurrirán flaxes o flechazos tremendos donde te vas a sentir muy activo y activa sexualmente y también posibilidad de ventas y de recibir dinero por legados o por inmuebles. O sea, venta de inmuebles o también por herencias lo tienes muy marcado, dinero que te llega sin esfuerzo laboral, con lo cual también pudiera ser para todos en general, porque muchos me diréis, bueno, yo es que no tengo muchas, yo no tengo nada que vender ni tampoco tengo herencias. Bueno, pues os aconsejaría que jugarais a la lotería porque el dinero te llega. Va a haber cambios con relación también al trabajo para algunos de vosotros. Claro, esto es generalizado, entonces no es solamente para los que habéis nacido en el signo de Leo el día 4, sino para todos. Entonces, claro, hay variaciones. Por eso os doy varias opciones. Aquí lo que está marcando es un cambio que pudiera ser, bueno, pues que se termina también un romance o se termina una etapa un poco dislocada, en la cual a lo mejor ha habido un exceso y ahora empezáis a tener cuidado con la dieta, cuidado con la bebida, cuidado con el tabaco y quizá con otras sustancias o con el alcohol. Entonces, nos dice que es un mes para cuidar también esa parte, porque el mes de septiembre está muy relacionado con la parte de la medicina y además va a estar muy activo en esa parte, en ese terreno y nos está dando una situación pues de que manejéis esa energía, que la manejéis para bien. Hay mucha madurez en las rupturas o en los cortes o quizá también en las situaciones donde ya no quiero llevar este tipo de vida y quiero llevar otra madurez. Significa que las decisiones que toméis en este momento van a durar para mucho tiempo, ¿vale? Para mucho tiempo. Se pueden renovar ciertas amistades o conocer personas nuevas que en principio alguna de ellas, en este caso si fuerais mujeres y estuvierais solteras o buscando a alguien, pues como que yo os diría que no os dejéis guiar por las primeras impresiones, ¿vale? Sino que tratéis de conocer más a la persona porque en principio pudiera aparecer ese príncipe azul que luego no es tan azul, aunque aquí se ve azul y se convierte en un saco verde. Entonces, que miremos bien con quién nos mezclamos o con quién te mezclas, Leo, para saber perfectamente si es o no es. Pero si tú sentimentalmente no te involucraras, vive la relación como te dé la gana porque te lo vas a pasar divinamente. O sea, aunque luego se rompa, aunque luego no esté, vas a tener una gran energía sexual, un gran atractivo, un gran... Bueno, pues muchas cosas que van a, pues a beneficiarte y no tienes por qué dejarlas atrás. Aunque también te digo que es un mes como muy amoroso, ¿vale? Muy amoroso. Entonces, pudiera ser que en cualquiera de las circunstancias, si no tienes pareja, encontraras una pareja que fuera definitiva, pero viendo muy bien con quién te relacionas y también pudiera ser que en tu relación matrimonial hubiera que tomar decisiones para mejorar la relación. También podrías ver o conocer gente nueva y gente del pasado que hace tiempo que no ves. En relación a la economía, pues como te he dicho antes, si tienes ventas o tienes negocios o tienes situaciones de tener alguna herencia, pues te van a beneficiar. En cualquiera de los casos, si no tienes nada de esto, pues te diría que jugaras a la lotería o a cualquier juego de azar, porque pudiera ser que a partir del 15... Bueno, vamos a dejarlo en el 12, perdón, el 12. Del 12 en adelante, pudieras tener algún golpe de suerte. Los golpes de suerte no significa que sean de millonadas, que pudieran serlo. Yo qué sé, pueden ser de algo que te saque de un apuro eventualmente. Eventualmente, ojalá, te toque y te toque lo más posible. Pero si no es así, pues confórmate con lo que hay y bienvenido sea. Y bueno, con este pronóstico nos vamos al siguiente signo. Y si te ha gustado este vídeo, lo puedes compartir en tus redes sociales. Y si te ha gustado este vídeo, lo puedes compartir en tus redes sociales.